A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa en Chalco que está generando esto? Sí, muchas gracias, una disculpa, le mencionaba en los encuentros en Chalco, una situación en la cual el colector principal de descarga, que inclusive capta de otros municipios aledaños, de 2.44 metros, ya tiene, debido a los hundimientos diferenciales, ya perdió su pendiente natural que por gravedad tenía que desalojar. Esto, aunado a algunas obras que había en la principal línea de donde va este tubo, este ducto, provocó que se acumularan una mayor cantidad de absolves en varios segmentos de este colector, principalmente uno de 50 metros, y esto provocó que se obturara y evidentemente no pudiéramos enviar, que por gravedad se pudiera desplazar el agua. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Lo que hicimos fue hacer un sondeo durante todos estos días hasta ubicar exactamente dónde está el problema más grave, y es lo que ya detectamos, y el día de mañana ya vamos a meter un equipo, que yo les digo, mis compañeros, como para entenderlo, es como un estén, ¿sí? Pero que vamos a meter para desobturar este segmento de absolves, que está en una parte que son 50 metros, en lo que es el callejón de las Madres Solteras, que se le llama, ahí abajo va el ducto, y en este tramo es en donde detectamos que a tu lleno tenía absolves consolidado, de tal manera que provocó este tapón, que evitó que de manera natural y por gravedad, de acuerdo al diseño, evacuara las aguas. A ver, entonces, este fue el motivo. El argumento este de que un taponamiento por acumulación de basura, bueno, no es necesariamente así. Es basura pequeña, porque es al interior del colector, sí, pero es también asolve, es decir, todos los sedimentos que debido a que el agua no se conduce de manera adecuada y natural, hace que evidentemente se rezaguen, y esto provocó este taponamiento mayor. En el resto del, sí, en el resto de todo, también hay asolve a una medida menor, y ahí es lo que estamos haciendo, desasolvando con malacate. Pero al día de mañana ya vamos a traer el equipo en el cual vamos a meter un barreno, del otro lado es como una cápsula grande, y la vamos a jalar con un cable para ir desopturando todo este tramo que está completamente taponeado. Disculpen el ruido ambiental, pero estoy ahorita precisamente en un jardín de niños, donde estamos haciendo ya el desalojo de las aguas. Ah, bueno, pues sí, entiendo que está trabajando y por eso valoro todavía más esta comunicación, Germán. A ver, entonces ya tienen claramente detectado cuál es el punto de mayor obstrucción. Ya empezarán a trabajar en la liberación, digamos, de ese punto. Esto significa que hacia cuándo podrá empezar a descender el nivel de aguas puercas, agua sucia que está ahí estancada. De hecho, ahora que no nos ha llovido, que ya van dos días y que esperamos que todavía el día de mañana no llueva, logramos descender, hemos logrado descender a través de trasvase. Lo que hicimos fue meter equipo de bombeo, precisamente abrimos estas cajas donde abrimos ventanas al colector y de ahí metemos mangueras con una bomba especializada de alto gasto y estamos trasladando, haciendo este bypaseo, este trasvase. Y con ello ya hemos logrado al día de hoy la reunión de hoy que convoca lo que es protección civil federal todos los días a las 8 es donde damos el reporte, logramos descender ya, por ejemplo, en el punto 15 centímetros y todavía hay puntos altos en una de las colonias, pero ya no estamos descendiendo simplemente con este bombeo y este traspaleo. Evidentemente, como es un gran volumen de agua, vamos un poco lentos. Sin embargo, estamos con una gran expectativa que al poder hacer la solución, ya localizado perfectamente este taponamiento grave mayor y que con el equipo que les comenté vamos a meter al día de mañana, que ya viene de camino. Como es un equipo especializado, pues lo estamos trasladando de otro lugar. Ya podemos prever que vamos a ir a la baja en cuanto a descender los niveles en la colonia. Va a ser por vasos comunicantes como que le llamamos, ¿no? Es decir, si seguimos aplicando ahí el trasvase y logramos desobturar, entonces creemos que sí vamos a avanzar. No quisiéramos dar un tiempo y de ahí decir, bueno, ya ven, no cumplieron, porque son muchos los factores que pueden todavía suceder. Por ejemplo, que llueva nuevamente, ¿no? Tenemos una alta expectativa para que logremos ya resolver el problema de fondo, que es, y de todas maneras seguimos haciendo los rebombeos, seguimos haciendo los desasolves a lo largo de todo, de toda la tubería, hasta su descarga, hasta lo que es el colector enorme, la planta PB12 o la lumbrera 1 del río de la compañía, ahí es donde descarga este colector. Entonces, sí, tenemos una gran expectativa de que podemos ya dar una solución. Las instrucciones de la señora gobernadora el día de ayer fue que queremos estar listos para el regreso a clases. Entonces, es el objetivo de, no quisiéramos decir, sí, lo vamos a explorar, pero porque hay muchos factores que hemos estado batallando, ¿no? Para precisamente estos problemas técnicos, pero esa es la instrucción directa de la señora gobernadora y que todos estamos trabajando aquí en conjunto para poder lograrle. Pues sí, instrucciones pueden darse. El tema es que sean viables y que puedan aplicarse con ese, con ese drenaje pues tan viejo al cual que no se ha actualizado, digamos, en décadas. No sabe cuánto agradezco, Germán, esta explicación tan clara que me da. Me dice, ha logrado bajar unos 15 centímetros el nivel del agua. Bueno, pues a lo mejor eso empieza a ser, sí, un desahogo para, por ejemplo, para la Colonia Culturas de México, pero en Jacalones, donde había hasta casi un metro de inundación, pues no hace una diferencia importante, ¿no? Así que, bueno, pues a seguir en el esfuerzo. Esa es la zona más baja. Ahí hemos bajado 5 centímetros, acuerda al informe. De un bombeo que se inició y se continuó, se inició ayer a las 4 de la tarde, haciendo este bypaseo. Ah, con razón. Estuve ayer en la zona. De que vamos avanzando. Estuve ayer en la zona y veía todos estos camiones Váctor, pero estacionados y no operando. Fue durante la tarde entonces que ya les dieron uso. Sí, eso es uno de los... Quisiera yo aprovechar el medio, no sé si tengamos el tiempo. El sistema de Váctor es simplemente un camión en el cual podemos succionar 4 metros cúbicos de agua. Entonces, es algo muy social a veces de que tranquiliza a la población de que esté un Váctor allí. Pero realmente, si usted se da cuenta, un Váctor no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho para el nivel de inundación que tenemos. Vamos a actuar con los Váctor, posterior a que ya logremos bajar con el sistema de bombeo mayor. Estamos hablando de que estamos bombeando 2.5 metros cúbicos de agua por segundo. Es decir, estamos enviando agua de dos tinacos y medio cada segundo del que ahorita te platiqué, ya pasaron siete tinacos. A esa velocidad estamos desalojando los millones de litros de agua que hay aquí. Con un Váctor lo que hace es, de manera puntual, succionar, sondear, quitar a Solve, retirar a Solve, pero de las zonas que ya no tenemos inundación. Claro. Si no, nada más estaríamos succionando 4 mil litros de agua que no nos funciona para nada. Entonces, es una segunda etapa en la cual una vez que ya logramos reducir, entonces sí entramos a los sistemas de drenaje secundario y con el Váctor succionamos. Es una gran aspiradora que podemos succionar lodo y a Solve de, para, de, de, ahora sí. Cuando ya queda poquita, digamos. Sí, ya la. Es correcto. Ya la entendí. Entonces, de repente la población se ve tranquilizada si ponemos un equipo Váctor frente a su inundación, pero esto no nos ayuda de mucho. Sin embargo, lo hemos hecho en algunos lugares donde está muy, ya muy, este, puntualizada que hay basura. A eso sí, ahí sí sirve, pero sin inundación, porque si no, nada más nos estaríamos llevando 4 mil litros de agua, que es lo único que puedes alojar con un Váctor. Y que no hace ninguna diferencia con esas cantidades de agua que todavía hoy hay acumulado. Exactamente, hay millones y millones de litros. Oiga, Germán, pues es usted muy claro, no sabe cuánto le agradezco. No, al contrario, qué bueno que nos permites, este, porque es muy importante darle esta información a la gente. De repente hay una idea de que no estamos haciendo nada, de que no podemos con ese asunto. Estamos ya resolviéndolo. No, pues que después de 20 días la gente entenderá está desesperada. Desesperada, desesperada, y el olor es insoportable y lleno de moscos. O sea, ya hay un tema sanitario ahí. Así es. Ahora, tocaste un punto muy importante y que no lo he visto en medios. Nosotros aplicamos como CAEN un producto biológico que eliminó los olores en toda la inundación. Ay, Germán, pues olía horrible, yo no percibí. Olía horrible. Ah, o sea, ¿cuándo lo aplicaron? Lo aplicamos jueves, viernes, sábado. A ver, me apena y no estoy aquí con afán de... Ah, o sea, estaba peor. Ah, pues échale otro poco, porque sigue oliendo horrible. Estaba peor. Sí, ya viene en camino, es una formulación que es de importación. Esta se aplicó como ahí, como se aplicó cuando la inundación en Orleans, con el huracán Vilma. Con Vilma. Y de ahí lo aplicamos en una inundación que hubo aquí hace, en el 2009, en Valle de Chalco. Por eso ya lo probamos y ya logramos, créeme, que cuando lo aplicamos, los olores eran insoportables. Ya. Lo hemos aplicado al interior de los patios. O sea, ya está mejor. Y lo que hubieron ustedes ayer es nada con lo que nos encontramos aquí. Ya con ayer, era el día del sábado, ya eran 15 días de acumulación de agua. Desafortunadamente. ¿Cuál es el plan que vamos a hacer ahora? Pues es muy importante también. Lo que vamos a poner es costalera en cada uno de los domicilios para aislar el agua de los domicilios y hacer medidas de desinfección y limpieza en cada uno de los domicilios. Ya. Sí. De esa manera, aunque en la calle tenga un nivel de agua de 20 centímetros o 30, 35. La gente ya puede empezar a limpiar sus casas. La gente ya puede ingresar a sus domicilios de manera segura, limpia y sana. Claro. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con todas las instituciones. Está Sedena, está Protección Civil Estatal Federal. Pues, gracias, Germán, por esa aclaración. Y solo decir que esto que le han colocado al agua no solamente es para, digamos, mejorar el olor o quitar ese olor tan fétido. Es para, entiendo, pues que los microorganismos no empiecen a afectar la salud. O sea, no es nada más un tema estético de cómo huele, sino es sobre todo un tema sanitario, ¿no? Que busca que, pues justamente no haya ahí fauna nociva que afecte a los pobladores.